Todas las altcoins están expuestas, o al menos la gran mayoría de ellas. Este indicador, en el que lo vemos todo amarillento, se repite por todas y cada una de las altcoins, aunque aquí solo tengamos una lista muy pequeña. Y la pregunta entraría en ¿a qué demonios están expuestas? Pues en este caso están expuestas al FOMO. Pero no al FOMO como lo entendemos, sino al FOMO que se crea desde el apartado de futuros, que puede llegar a crear una situación terrible en las altcoins. Vale, pongámonos en situación, ya hemos hecho la intro. Hablemos de qué es esto. El indicador que estáis viendo por pantalla no es más que un mapa de calor, podemos decirlo así, del funding rate que se encuentra en las diferentes altcoins, ¿vale? Este funding rate, lo único que serviría es que nos implicaría cómo de cargados están los futuros hacia aquel lado. Quiere decir, si lo que tenemos es este tono morado por un lado, significa que los futuros están muy cargados de cortos y muy poquito de largos. Y si vemos este tono amarillento, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay demasiados largos por el apartado de futuros. Prácticamente todo sería largo. Que es lo que observamos, señores, que en la última semana, prácticamente cada bloquecito sería un día, podemos observar como del 12-13 de febrero, cuando empezamos esta subida a los 52.000 dólares, las altcoins han ido acompañando poco a poco a Bitcoin. Y esto ha provocado, como estamos viendo por pantalla, prácticamente una gran mayoría de altcoins estén totalmente amarillentas. Quieren decir, en estos momentos superan el 50% de APR, lo que significaría que la cantidad de futuros en largo que se encuentran ahora mismo es muy grande. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Todo esto estaría ocurriendo a la vez que tenemos el open interest en todas y cada una de las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, pero incluyendo todas las altcoins, en niveles máximos. Nos tenemos que remontar a los dos techos que teníamos en el boomerang anterior para ni siquiera llegar a una zona tan apalancada. Quiere decir, los futuros están muy cargados de largo, y aparte de estar muy cargados de largo, lo que nos tenemos es que con muchas operaciones de futuros, con un gran impacto de futuros. Todo esto está pasando cuando Bitcoin lo que ha hecho es un rally de los 38 a los 52.000 dólares. La cosa es que durante los últimos días llevamos viendo cómo Bitcoin hace rallies alcistas. Pero Bitcoin tiene sentido de que los haga. Ahora vamos a ver la información que tenemos sobre qué ha habido más compras spot aún. Tenemos altos ETFs, tenemos las compras spot, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido tener una tendencia alcista? Mientras que, por otro lado, las altcoins no se están encontrando con esta tendencia de movimiento, y solamente estarían siendo movidas por pura especulación, por pensar, si Bitcoin sube, las altcoins van a subir después de él. Y es que en estos momentos nos quedan 60 días para el halving de Bitcoin, y se tendría planeado para el 17 de abril más o menos. Tenemos que entender que esto rotaría entre 1, 2, 3 días. Puede ser el 17 de abril, 19 de abril, 14 de abril, etcétera. Pero vamos entendiendo que segunda semana de abril, en dos meses. Ahora mismo, lo que ocurre con Bitcoin es que se nos han juntado diferentes temáticas, desde los ETFs de Bitcoin hasta el halving que va a haber en nada de tiempo. Las altcoins no están ocurriendo por esto, y aún así están subiendo y están siendo fomeadas. Con altcoins, como por ejemplo BitChain, que en los últimos días estarían haciendo pebinazos, cañonazos de incluso un 88%. ¿Qué es lo que necesitamos que ocurra para las altcoins? Que se desapalanquen un poco. Ahora mismo el open interest, como hemos dicho, está en máximos. Lo tenemos en 33.800 millones aproximadamente. Y vemos que la neutralidad en la que ha estado prácticamente el bear market y todos los movimientos laterales es en esta zona. En torno a los 20.000, 22.000 millones de dólares. Eso equivaldría a que ahora mismo tendría que bajar el open interest, al menos un poco, a los 25.000 millones. Dando así una bajada de 8.000, 10.000 millones de open interest que se necesitarían en las altcoins para estar neutrales. Para decir, oye, podemos esperar que a partir de ahora la subida que tengamos sea una subida fructífera en el tiempo, sea una subida para el próximo halving buena, porque no estamos sobreapalancados. Porque si nosotros sacamos el mismo gráfico, pero solamente enfocándonos en Bitcoin, podemos ver exactamente lo mismo. Durante los últimos meses ha tenido una zona en la que más tiempo le ha gustado estar, en la que más momentos ha pasado. Que sería esta zona baja en unos 180.000, 170.000 contratos. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que esperar que por parte de Bitcoin está un poco apalancado, pero tampoco tanto, una pequeña bajada, a lo mejor, de unos 15.000 como muchísimo 20.000 contratos. ¿Qué significa eso, 15.000, 20.000 contratos? Un contrato es un Bitcoin. Eso querría decir que si tenemos que quitarnos 20.000 contratos, como mucho, son 1.000 millones de dólares. Explicarme qué es lo que hacemos con los otros 8.000 millones que estarían sobrando en estos momentos en las altcoins. La idea de que vayamos a tener un altseason cuando Bitcoin empiece a lateralizar en estas cotas tan altas, es la única idea que les queda ahora mismo a los retails que habrían entrado en FOMO. Porque han perdido el movimiento de Bitcoin y estarían buscando pillar el próximo siguiente pepinazo. Y lo que ha pasado es que la gran mayoría de altcoins se le van a subir, y algunas, aunque acaben subiendo, se van a encontrar con un apalancamiento de futuros extravagante. Pero con esto ya hablado vamos a pasar con Bitcoin y qué es lo que estaría ocurriendo. Vamos a pasar al activo, que en estos momentos sí tendría una razón para subir. Tiene desde el halving y tiene los ETFs de Bitcoin Spot, que en estos momentos habían comprado 5.000 millones de dólares. Y en estos momentos vamos a ver cómo se están comportando los holdings de activos de empresas que se dedican a los ETFs. Podemos ver que cuando se creó el ETF, aquí lo tenemos, solamente teníamos a Grayscale con algo más de 600.000 bitcoins. ¿Y qué es lo que ha ocurrido durante todos estos meses? Pues que poco a poco esta posición, hemos visto aquí la azul, se ha ido reduciendo muy rápidamente. Ahora mismo ya prácticamente no se reduce. Tenemos solamente ventas de 2.000, 2.500 bitcoins al día por parte de Bitcoin, lo cual es relativamente poco. Son unos 100 millones. Vemos que ahora mismo estaría Grayscale por debajo del medio millón de bitcoins que tiene. En estos momentos juraría que andaría por los 465.000 bitcoins aproximados de los 600.000 que tenía. Se ha deshecho, en estos momentos, de un aproximado de un 20-25% de todos los bitcoins que tenía. ¿Y qué es lo que ha pasado por el otro lado? Que el resto de todas las empresas que se ocupan a esto de los ETFs han estado comprando. Han estado haciendo lo suyo. Y habrían hecho que, en estos momentos, las reservas, de todos ellos poco a poco y sobre todo la última semana, hayan aumentado. Ha pasado ya algo más de un mes, desde que tenemos el inicio de los ETFs de Bitcoin. Y podemos entender que empezaron en algo más de 600.000, unos 615.000, juraría que era. Y en estos momentos ya estaremos llegando a los 700.000 bitcoins. En cosa de un mes, a nivel de compras netas, se habría visto un incremento de 100.000 bitcoins. Todo esto teniendo en cuenta que Grayscale ayer vendía un poquito más que el día anterior. Y que el día anterior, pero que aún así, arriba tenemos las compras netas, lo que quedaría después, habría sido un muy buen día. Estamos hablando de que ayer alcanzábamos y se superaban los 450 millones de dólares en compras en Bitcoin a Spot. Que ya es más que lo que teníamos el día anterior, pero sin ningún tipo de récord. El récord ahora mismo establecido lo tendríamos por unos 680-690 que tendrían estos dos últimos picos que tenemos por la parte alta. Ha sido lo máximo que se ha llegado a comprar de manera neta en un solo día por parte de los ETFs de Bitcoin. Pero es que esto no es lo único que queremos hablar. Ahora viene el fin de semana y ya sabéis que el fin de semana a Tether le gusta hacer algunas cosas. A Tether le gusta hacer de las suyas. Y es que en estos momentos por pantalla estamos viendo el market cap de las principales establecoins que tenemos. Englobando USD, USDC, DAI y FDUSD. Y también estamos viendo las impresiones monetarias de todas ellas. Cómo aumentan el market cap. ¿Qué es lo que tenemos que ver en todo esto? De normal, USDT, por alguna razón del mundo, suele hacer movimientos a plena luz del día, podemos decirlo así. Pero también, y algo bastante extraño, durante los fines de semana. Y es que en estos momentos vamos a entender una cosa. Ahora mismo, información de Daniel Mussini, que es el que se ha encargado, las reservas de Tether, las reservas que usan para mover todos y cada uno de sus activos, para dar liquidez al mercado, para que lo usen market makers, para que lo usa quien quiera, solamente les quedan en las reservas 185 millones de dólares. Que a la velocidad que habrían gastado el dinero en comprar Bitcoin o comprar cualquier tipo de activos. O vemos que en los próximos días, en los próximos fines de semana, en este mismo fin de semana, aparecen nuevas impresiones de USDT. Tenemos estos cuadraditos verdes que nos muestran que USDT está imprimiendo dinero. Esos mensajes que os he solido mostrar más de una vez, en los que se ve como tenemos una impresión de mil millones de Tether. O por el contrario, nuestros compañeros de Tether se van a quedar sin liquidez dentro de su propio activo. Lo que querría decir, que si no tienen liquidez para seguir subiendo el precio, podemos esperar que haya una pequeña retroceso en el mercado. Si no sacan nueva liquidez al mercado, ¿con qué dinero van a comprar las ballenas o van a holdear el precio en la parte alta? Solamente quedará las ventas de los Bitcoins. Obviamente nosotros sabemos que cuando les queda poco hacen sus impresiones. Estamos viendo que prácticamente todas las semanas tenemos impresiones importantes por parte de USDT. Y ya os digo yo que este fin de semana tendremos una noticia de que han vuelto a imprimir dinero. Si no la tenemos, entonces el lunes volveremos a sacar estos indicadores y es cuando los tenemos que alarmar. Con ello es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. En estos momentos vamos a pasar con el indicador que os suelo traer del mapa de calor y los deltas, pero otra vez lo tenemos en un gráfico mensual, para que veamos un poquito más cómo está funcionando más a largo plazo. ¿Y qué tenemos? Dos cosas importantes. En el mapa de calor, pequeñas barralitas en la parte alta. Muy pequeñas para dejar que el precio no pase. Recordad que puede ser spoofing, así que yo por ahora no me lo tomaría muy en serio. Pero sí que es lo que tenemos. Tenemos una barrera en la zona de los 38.000 dólares, que si recordábamos era la zona de mínimos donde todas las ballenas compraban. Donde empezamos a ver que justo aquí, cuando se creaba esta barrera totalmente blanquecina, empezaba mágicamente a partir de entonces a haber compras a spot por parte de las principales ballenas. Es más, la mega ballena, la marrón, compró la que más en ese momento. Ahora esa barrera de cuando compraron los 38.000 dólares perdura a día de hoy. No tan grande, poco a poco se va diluyendo, pero sí que se mantiene. Aún sigue habiendo gente con esperanzas de acabar comprando en la zona de mínimos, o al menos de hacer creer a los algoritmos y decir muy claramente que ahí es una buena zona de compras. Por parte de los deltas, no tenemos muchas novedades, y es que en estos momentos siguen pasando las semanas y los retails, las líneas naranja y verde, siguen vendiendo. Mientras que ahora sí hemos tenido un pequeñito cambio de tendencia, y es que las ballenas, como podéis ver, ya no están comprando, sino que estos últimos días están lateralizando. Si vemos, el gráfico no sube y sube y sube, sino que como podemos observar en los últimos días, lo que estamos viendo es que ya las líneas son todas y cada una laterales. Podría ser que con esta información tengamos un retroceso muy posible en Bitcoin en el corto plazo, algún pequeño movimiento a los 48.000, 49.000 dólares como hemos hablado, que aunque parezca una caída de un 10%, sigue siendo una caída a una zona importante, a una zona que en diario ya la tenemos puesta como que es en la zona de interés. Un retroceso aquí, por encima de los máximos anteriores, sería un retroceso sin ningún tipo de problema. Por ahora ya estamos viendo que desde el spot han dejado de comprar. Con esto, deciros a todos, desde casa, para el nivel de análisis técnico, que tengáis cuidado, porque no podemos esperar, salvo que los ETFs impulsen el precio, que sigamos y sigamos y sigamos subiendo. Y más, cuando lo que tenemos ahora es todo desde el aparto de spot lateral, mientras que el open interest está con un apalancamiento algo elevado. Si juntamos las dos cosas, podemos empezar a atender de que el retroceso que queremos para Bitcoin podría estar relativamente cerca para llegar en los próximos días, en la próxima semana muy probablemente, para tener un pequeño retroceso antes de que se vuelvan a iniciar las compras. Y por último vamos a pasar con las liquidaciones. En este caso vamos a empezar con Bitcoin, que ahora mismo no tiene ninguna liquidación, a excepción de las que tenemos en los 46.500, por debajo de esta zona de interés de la que hemos hablado. Ethereum cambia un poquito la cosa, y es que aparte de tener las liquidaciones por la parte baja, la zona de los 2.460, 2.400 dólares, se le habría sumado unas grandes liquidaciones, que a lo mejor las podría tomar antes de hacer cualquier tipo de retroceso, en los 2.900 y un pequeño cluster en los 3.000. Sobre todo importante esta cercana, con tanta liquidez que se nos habría formado en los 2.900. El día de hoy os he traído también TRB, que tendría liquidaciones en la zona de los 140 y en la zona de los 110. No muy importantes, pero sí a tener en cuenta. Y por el otro lado tenemos a XRP, que solamente tienen liquidaciones por la parte baja en los 51 centavos. Con todo esto dicho chicos, preparados para lo que vaya a pasar la semana que viene. Hemos tenido una semana bastante buena para Bitcoin, y habrá que ver qué es lo que nos depara, sobre todo si los flows de los ETFs siguen así a alcistas. Esta semana ha sido la mejor semana a nivel de compras por el apartado de los ETFs de Bitcoin. Hablando de que habríamos tenido un total de 2.500 millones en compras, y no se ha contado el día de hoy, el día del viernes. Es el mejor registro que tenemos desde que se ha creado, también tenemos que tener en cuenta que lleva solamente un mes, así que podemos encontrar nuevos registros más adelante, así que habrá que ver qué es lo que nos depara la próxima semana y si sigue así de bien. Con esto, estamos el día viernes, espero que paséis un increíble fin de semana, y nos vemos el lunes. Hasta la próxima.